Es como una maldición este tiempo sin tu amor Como te extraño y como sangra la herida que se me acaba la vida Ya no, ya no lo aguanto Como agua de cristal así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te sueño Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso Este amor es como un mar, algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantener vivo necesito ese motivo que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Tu amor es como un río que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Si te vas a marchar Si te vas a marchar Ay por Dios a la Belén Llévate mi alma también El corazón y mi voz Esto que yo tengo adentro No 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 Porque tú me faltas, quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento no le gane al tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento ya no entiendo nada De esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas Y por más que intento ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Esta vida loca, loca, loca Loca, loca como yo Loca Esta vida loca, loca, loca Loca, loca Porque tú me faltas, te extraño tu boca Y es que a mí me toca Esta vida loca, loca Esta vida loca, loca Todo es un misterio Poderoso y místico Cuando vuela el alma Y encuentro tu destino Ligado a aquel camino Que acaba siempre pensando en ti Todo se hace nuevo Espontáneo y único Y es mayor el sueño Después de haber tenido Tus brazos y los míos Tocándonos la piel y sentir Que alguna vez te encontré Sin precisar ocasión En otra vida tal vez O en otro mundo mejor La incertidumbre también Puede ayudar a este amor Pues nos acerca el misterio De habernos amado Tú y yo Uuuh Uh 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 Música Y es mayor el sueño Después de haber tenido tus brazos y los míos Tocándonos la piel y sentir Que alguna vez te encontré sin precisar ocasión En otra vida tal vez o en otro mundo mejor La incertidumbre también puede ayudar a este amor Pues nos acerca el misterio de habernos amado tú y yo Tú y yo Todo es un misterio ¡Suscríbete al canal! No sé por qué te quiero Será que tengo alma de bolero Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todo si no te encuentro Digo tu nombre cuando no debo No sé por qué te quiero Si voy a tiendas Tú vas sin freno Te me apareces en los espejos Como una sombra de cuerpo entero Yo me pellizco y no me lo creo Si no me hiciera falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No va a caber en ningún bolero Te me desbordas dentro del pecho Me robas tantas horas de sueño Me miento tanto que me lo creo No va a caber en ningún bolero Falta tus besos Me tratarías mejor que a un perro Piensa que es libre porque anda suelto Mientras arrastra la soga al cuello Querer como te quiero No tiene nombre ni documentos No tiene madre, no tiene precio Soy hoja seca que arrastra el tiempo Me dio feliz en medio del cielo Mientras arrastra la soga al cuello Mientras arrastra la soga al cuello Mientras arrastra la soga al cuello La soga al cuello